Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía del Sekiro Y vale, en este vídeo nos vamos a enfrentar contra un mini jefe, es bastante poderoso Pero vale, antes vamos a ir al templo desolado Vale, ya estamos por aquí Ahí como vemos, encontramos al NPC Vamos a hablar con él Vale, vamos a hablar con el primero No sé de tanta ofrenda y homenaje, así que dejé el grupo Pero cuando ve un cadáver, tengo que llevarme sus cosas Además, los bienes pueden pertenecer a cualquiera, ¿no? Eh, amigo, si vais al castillo a China, tened cuidado Hasta el más pintado es un bicho raro Y no son pocos, no Sé de buena tinta que los ministros del interior temen a Isshin a China Pero parece que se han envalentonado Puede que la balanza se esté inclinando en contra de a China Eh, amigo Si basta el más pincel... Vale, aquí nos repite lo mismo Vale, vamos a ver lo que nos vende Nos vende todo esto La nota Sabimaru La nota de la págoda de tres pisos Y también una semilla de calabaza Vale, nosotros vamos a comprarle la semilla de calabaza Vamos a comprarle las dos notas Y por aquí, si queréis comprar algo más Podemos coger la gota de sangre del dragón Para curar la dracogripe Hasta la próxima, amigo Y vale, pues lo dejaremos así Y vale, pues ahora A ver, vamos a ver Las notas que hemos comprado Tenemos que comprarlas para poder leerlas Notas Sabimaru Y la nota de la págoda de tres pisos Vale, y esto ya lo teníamos Vale, pues tenemos todo esto ya Y vale, y como veis Tenemos dos semillas de calabaza Que se las vamos a dar a Emna Y vamos a tener seis frascos Me alegra que estéis aquí Vamos a entregarle las dos Ya hubo una epidemia de dracogripe No consiguieron dar con Ya veo Espero que al dar Adiós Vale, vamos a ver al escultor Aquí nos repite lo mismo Y vale, aquí no tenemos ninguna herramienta nueva Para darle Esto ya podemos ir mejorando Ya tenemos Bastantes materiales Ya hablaremos pues Te daré cobijo Cuando lo necesites Y vale, pues vamos a volver Vamos a matar A Lely Tedasina Vale, pues ya estamos por aquí chicos Y vale chicos Antes vamos a adquirir habilidades Vamos a comprar A ver cuál podemos ir cogiendo Vale, vamos a comprar Esta de aquí arriba Que cuesta más Y vamos a coger La de disimular sonido también Y vale chicos Ahora hay así Vale chicos Ya estamos preparados Vamos a ir a por él Primero le hacemos un ataque así Y este es bastante fácil Solo tenemos que estar esquivando Vale, como veis Ya le quitamos una barra de vida Rápido y fácil Ahora tenemos que seguir con la misma táctica A ver si me lo hace Vaya, esa no le he dado También podemos utilizar las plumas Chicos Cuando se acerque A ver si viene Vale, buena Y ya la hemos matado Como veis Es bastante fácil Conseguimos otra cuenta de oración Y vale chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!